El agento. De Joseph Conrad. Audiolibro 19 de 19. Venga conmigo, tomemos una cerveza en el silenus dijo el robusto Osipón después de un intervalo de silencio, lleno del flap flap de la flap de las pantuflas que cubrían los pies del perfecto anarquista. Este aceptó. Estaba jovial ese día, a su propio y peculiar modo. Palmeó el hombro de Osipón. Joseph Conrad, cerveza. Muy bien. Bien. Bebamos y seamos felices, porque nosotros somos fuertes y mañana moriremos. Se ocupó en ponerse las botas y entre tanto habló con su tono seco y resuelto. ¿Qué le pasa Osipón? Lo veo malhumorado y busca mi compañía. Me han dicho que se lo ve siempre en lugares donde los hombres dicen cosas absurdas entre vasos de licor. ¿Por qué? ¿Abandonó su colección de mujeres? ¿Son las débiles que alimentan al fuerte, eh? Bajó un pie y tomó su otra bota acordonada, ordinaria, de gruesa suela, sin lustre, arreglada varias veces. Se sonrió a sí mismo, torvo. Dígame, Osipón, hombre terrible, ¿alguna de sus víctimas se suicidó por usted alguna vez, o sus triunfos son tan incompletos? Porque sólo la sangre pone un sello de grandeza. Sangre. Muerte. Fíjese en la historia. Váyase al diablo dijo Osipón, sin volver la cabeza. ¿Por qué? Déjelo como esperanza para los débiles, cuya teología inventó el infierno para los fuertes. Osipón, siento hacia usted un amistoso desdén. Usted no mataría ni a una mosca. Pero mientras iban hacia la fiesta, en la parte superior de un ómnibus, el profesor perdió su elevado espíritu. La contemplación de las muchedumbres transitando por la calle extinguía su seguridad con una carga de dudas y desasosiego, que únicamente podía quitarse luego de un período de aislamiento en el cuarto del gran armario, cerrado con un candado enorme. Y entonces le dijo por sobre el hombro el camarada Osipón, que estaba sentado detrás del profesor. Entonces Michaelis sueña con un mundo parecido a un bello y alegre hospital. Eso mismo. Una inmensa institución de calidad para curar a los débiles asintió el profesor, sardónico. Eso es ridículo admitió Osipón. No se puede curar la debilidad. Pero después de todo Michaelis puede no estar equivocado. Dentro de 200 años los médicos gobernarán el mundo. La ciencia reina ya. Reina en la sombra, quizá, pero reina. Y toda ciencia debe el agente secreto culminar a la larga en la ciencia de curar, no al débil sino al fuerte. La humanidad quiere vivir, vivir. La humanidad aseguró el profesor, con una segura chispa en sus anteojos de marco metálico no sabe lo que quiere. Pero usted si gruñó Osipón. Recién estuvimos reclamando tiempo, tiempo. Bien, los doctores le darán ese tiempo, si usted es apto. Usted se considera uno de los fuertes, porque lleva en el bolsillo material suficiente para mandarlo a usted y, digamos, a 20 personas más a la eternidad. Pero la eternidad es un hoyo maldito. Ese es el tiempo que usted necesita. Si encontrara un hombre que le pudiera dar con seguridad 10 años de tiempo, lo llamaría amo. Mi consigna es. Ni Dios, ni amo dijo el profesor sentenciosamente, al pararse para bajar del ómnibus. Osipón lo siguió. Espere hasta que esté acostado de espaldas al final de su tiempo le contestó, saltando del estribo por detrás del profesor su ruin, zaparrastroso, mugriento pedacito de tiempo continuó, cruzando la calle y subiendo al cordón. Osipón, yo creo que usted es un farsante dijo el profesor, abriendo en forma imperiosa las puertas del renombrado Silenus. Luego, cuando se sentaron a una mesita, desarrolló con amplitud ese gracioso pensamiento. Usted ni siquiera es doctor. Pero es cómico. Su idea de una humanidad universalmente olvidada de las diferencias de lengua y tomando la píldora de polo a polo, por orden de unos pocos solemnes bromistas, es digna de un profeta. Profecías. ¿Para qué sirve pensar en lo que ha de ocurrir? Levantó su vaso. Por la destrucción de lo que existe dijo con calma. Bebió y retomó su peculiar silencio cerrado. El pensamiento de una humanidad tan numerosa como los granos de arena de las playas del mar, tan indestructible, tan difícil de manejar, lo deprimía. El sonido de bombas explotando se perdía en su inmensidad de granos pasivos, sin un eco. Por ejemplo, este asunto Berlock. ¿Quién piensa ahora en él? Joseph Conrado Sipón, como si una fuerza misteriosa lo impulsara, sacó de su bolsillo un diario todo doblado. El profesor levantó la cabeza al oír el crujido. ¿Qué diario es? ¿Hay algo importante? Preguntó. O Sipón empezó a hablar como un sonámbulo. Nada. Nada de nada. Un asunto de diez días atrás. Me lo olvidé en el bolsillo, supongo. Pero no tiró ese papel viejo. Antes de volverlo a su bolsillo, le echó una mirada al párrafo final. Esas líneas decían. Un impenetrable misterio parece destinado a ocultar para siempre este acto de locura o desesperación. Así decía el final de un artículo titulado. Suicidio de una pasajera de un vapor que cruzaba el canal. El camarada O Sipón era conocedor de las bellezas de ese estilo periodístico. Un impenetrable misterio parece destinado a ocultar para siempre, se sabía todas las palabras de memoria. Un impenetrable misterio, y el robusto anarquista dejó caer la cabeza sobre su pecho y se sumergió en una larga ensoñación. Este asunto amenazaba las propias fuentes de su existencia. Ya no podía ir a buscar sus varias conquistas, las que solía cortejar en los bancos de Kensington Gardens, ni las que encontraba junto a las verjas, sin el temor de empezar a hablarles de un impenetrable misterio destinado, estaba poniéndose científicamente temeroso de insania, la que lo aguardaba, expectante, entre esas líneas. A ocultar para siempre este. Era una obsesión, una tortura. Había fallado al querer mantener algunos de esos encuentros, cuya característica solía ser una infinita confianza en el lenguaje sentimental y en una viril ternura. La confiada actitud de los distintos tipos de mujeres satisfacía las necesidades de su amor a sí mismo, y ponía algunos recursos materiales en sus manos. Los necesitaba para vivir. Y estaban ahí. Pero si ya no podía hacer uso de ellos, corría el riesgo de matar de inanición sus ideales y su cuerpo, este acto de locura o desesperación. Un impenetrable misterio, sin duda, iba a ocultar para siempre en cuanto a la humanidad se refería. Pero ¿qué ocurría si él solo entre el agente secreto todos los hombres jamás lograra desembarazarse de conocer ese abominable misterio? Y el conocimiento del camarada Osipón era demasiado preciso, llegaba más allá del mismo umbral del misterio destinado a ocultar para siempre, el camarada Osipón estaba bien informado. Sabía lo que había visto el hombre del embarcalero. Una mujer con vestido negro, un velo negro, vagando sola, a medianoche, por el muelle. Si va a tomar el barco, señora, le había dicho a la mujer, es por aquí. Parecía que ella no sabía qué hacer. La ayudó a subir. Parecía sentirse débil. Y Osipón sabía también que había visto la camarera. Una mujer vestida de negro, de cara blanca, parada en medio de la cabina para damas que estaba vacía. La camarera la invitó a acostarse. La mujer no quería hablar, como si estuviese en medio de un terrible problema. Luego la camarera se dio cuenta de que la mujer se había ido de la cabina para damas. La camarera fue a buscar la cubierta y el camarada Osipón se enteró de que la buena mujer encontró a la desdichada dama sentada en uno de los asientos cubiertos. Sus ojos estaban abiertos pero no quiso responder a nada de lo que se le preguntaba. La camarera mandó llamar al jefe de camareros del barco y estas dos personas estuvieron paradas junto al asiento consultándose acerca de la extraordinaria y trágica pasajera. Hablaron con susurros audibles, porque ella parece haberlos oído, acerca de ese té. Mal oí del cónsul de esa ciudad, de comunicarse con la familia de esa mujer, en Inglaterra. Luego se fueron a preparar un lugar para ella abajo, porque, por cierto, a través de lo que veían en su cara, estaba a punto de morir. Pero el camarada Osipón sabía que detrás de la blanca máscara de desesperación había una lucha contra el terror y la desesperación, una vigorosa vitalidad, un amor por la vida que podía resistir la furiosa angustia que lleva al asesinato y al miedo, el ciego, loco miedo de la horca. Lo sabía. Pero la camarera y su jefe no sabían nada, excepto que cuando volvieron a buscarla, en menos de cinco minutos, la mujer de negro ya no estaba en el asiento. No estaba en ningún lado. Se había ido. Eran las cinco de la mañana, y no hubo ningún accidente, tampoco. Una hora después uno de los peones del barco encontró una alianza sobre el Joseph Conrad Asiento. Se había adherido a la madera en una parte mojada y su resplandor atrajo la mirada del hombre. Dentro del anillo había grabada una fecha. 24 de junio, 1879. Un impenetrable misterio parece destinado a ocultar para siempre, y el camarada Osipón levantó su cabeza agobiada, amada por muchas humildes mujeres de estas islas, tal como Apolo por el resplandor soleado de su mata de pelo. El profesor se había puesto impaciente mientras tanto. Se puso de pie. ¿Qué dese dijo Osipón, con prisa? ¿Qué sabe usted de locura y desesperación? El profesor se pasó la punta de la lengua por los labios secos y delgados y dijo, doctoralmente. Esas cosas no existen. Toda pasión se ha perdido ya. El mundo es mediocre, claudicante, sin fuerza. Y la locura y la desesperación son una fuerza. Y la fuerza es un crimen a los ojos de los tontos, los débiles y los bobos que tienen la sartén por el mango. Usted es mediocre. Verloc, que tuvo ese asunto que la policía se encargó muy bien de tapar, era mediocre. Y la policía lo asesinó. Era un mediocre. Todo el mundo es mediocre. Locura y desesperación. Deme esas fuerzas como palanca y moveré el mundo. Osipón, usted tiene mi cordial desprecio. Usted es incapaz de concebir, siquiera, lo que los ciudadanos bien alimentados llamarían un crimen. Usted no tiene fuerza. Hizo una pausa, sonrió, sardónico, bajo el feroz brillo de sus gruesos lentes. Y déjeme decirle que esa herencia que, dicen, ha cobrado, no desarrolló su inteligencia. Se sienta con la cerveza adelante, como un idiota. Adiós. ¿La aceptará? Dijo Osipón, mirándolo con una mueca estúpida. ¿Aceptar qué? La herencia. Toda. El incorruptible profesor sonrió apenas. Sus ropas se le caían de encima y sus botas, ya sin forma a fuerza de arreglos, pesadas como plomo, hacían agua a cada paso. Y le dijo. El agente secreto, le voy a mandar enseguida una listita de productos químicos que necesito para mañana. Los necesito con urgencia. Comprendido, ¿no? Osipón bajó la cabeza con lentitud. Estaba solo. Un impenetrable misterio, le pareció ver, suspendido en el aire, su propio cerebro, latiendo al ritmo de un impenetrable misterio. Se notaba que estaba enfermo, este acto de locura o desesperación, la pianola junto a la puerta tocaba un vals desfachatado, luego se silenció de pronto, como si estuviera enojada. El camarada Osipón, apodado el doctor, salió de la cervecería Silenus. En la puerta dudó, parpadeando ante la luz no demasiado espléndida del sol. El diario con el reportaje sobre el suicidio de una mujer estaba en su bolsillo. Su corazón latía contra él. El suicidio de una mujer, ese acto de locura o desesperación. Caminó por la calle sin mirar donde ponía sus pies. Y caminó en una dirección que no iba a llevarlo al lugar de una cita con otra mujer, una institutriz madura que había puesto su confianza en la cabeza ambrosíaca y apolínea. Caminó alejándose de allí. No podía enfrentar a ninguna mujer. Era la ruina. No podía pensar, trabajar, dormir ni comer. Pero estaba empezando a beber con placer, con anticipación, con esperanza. Era la ruina. Su carrera revolucionaria, sostenida por el sentimiento y la confianza de muchas mujeres, estaba amenazada por un impenetrable misterio. El misterio de un cerebro humano latiendo equivocado al ritmo de frases periodísticas. Ocultar para siempre este acto, el cerebro se inclinaba hacia un abismo, de locura o desesperación. Estoy seriamente enfermo, se dijo a sí mismo con criterio científico. Ya su robusta figura, con el dinero del servicio secreto de una embajada, heredado de mister. Verloc, en sus bolsillos, marchaba hacia el abismo, como preparándose para la tarea de un futuro inevitable. Ya se agobiaban sus amplios hombros, su cabeza de ambrosía se preparaba a recibir la coyunda de cuero de un cartel sándwich. Como esa noche, más de una semana antes, el camarada Osipón caminó sin mirar donde ponía los pies, sin sentir fatiga, sin sentir nada, ni ver nada, ni oír ni Josep con algún sonido. Un impenetrable misterio, caminaba sin hacer caso de nada, este acto de locura o desesperación. Y el incorruptible profesor caminaba, también, apartando sus ojos de la odiosa multitud de la humanidad. Él no tenía futuro. Pero lo despreciaba. Él era una fuerza. Sus pensamientos acariciaban imágenes de ruina y destrucción. Caminó frágil, insignificante, andrajoso. Miserable y terrible en la simplicidad de su idea que convocaba a la locura y la desesperación para regenerar al mundo. Nadie lo miraba. Y avanzó insospechado y mortífero, como una peste en las calles llenas de hombres. Fin. Audiolibro generado por Leer con los oídos.